Dai Ailian, nacida en la tercera generación de familias chinas en la isla Trinidad, aprendió ballet y danza moderna en Londres. Posteriormente dirigió en China la Academia de Danza de Beijing y el Ballet Nacional en sus comienzos. La capital china celebra este mes el aniversario del nacimiento de esta gran artista. Como fundadora de la danza contemporánea china, Dai Ailian coreografió numerosas piezas conocidas, incluyendo la danza del loto. Creada por ella misma en los años 50, este baile mezcla los elementos de la danza folclórica china y la danza clásica. Su intención era expresar el amor del pueblo chino por la paz y su tierra natal. Esta pieza ganó el segundo premio en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, celebrado en Berlín en 1953. En una gala celebrada para rendir tributo a la gran maestra de la danza, el Ballet Nacional de China, en colaboración con el Ballet de la Ópera de París, ha representado varias piezas creadas o adaptadas por Dai, como la danza del loto, Giselle o Don Quijote. Dai también coreografió e interpretó el drama La Paloma de la Paz, al igual que las piezas Flying Up Saras y Spring Outing. Además, la bailarina recopiló y grabó varias danzas folclóricas que han pasado a la historia, como la danza tibetana, la danza del león, la danza de la seda roja y la danza de la espada. La artista también ha sido una gran profesora de baile que ha entrenado a generaciones de talentosos bailarines en China. Su espíritu inspirado inspirará a más bailarines a la hora de crear piezas excelentes para el público. Ella amaba a la gente y sus bailes representaban las vidas de la gente ordinaria y sus sentimientos hacia ellos. Los bailarines actuales deberían aprender de ella. El Ministerio de Cultura de China y la Asociación de Artistas de China organizarán varias actividades para rendir homenaje a la gran bailarina. Se instalarán varios museos dentro de la residencia de Dai en un intento por transmitir su espíritu a más personas. CCTB en Español ¡Gracias por ver el video!